Música Por las cuerdas bien, por las cuerdas bien, te floro Yo quisiera ser, yo quisiera ser mi caray Con las cuerdas bien, con las cuerdas bien, te floro Para cantar bien, para cantar bien la jota Al estilo de, al estilo de Navarra Al estilo de, al estilo de Navarra Yo quisiera ser, yo quisiera ser mi caray Música Y voy por la carretera Pamplona 7 de Julio Y voy por la carretera Y en los montes de Navarra Y si el amor me llegará Te adelanta el tal, y ya no hay Pamplona 10 de cadenas Música 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 Música